Sí, eso quería, eso queríamos, es que ya lo vas a explicar ya con procedimiento, aquí lo vas a resumir un poquito. Por ejemplo, si yo le pregunto a vos, voy a ver que la pupusa no se vuelve. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué es lo primero que compraron ustedes? La verdura, el repollo. El repollo, ajá, pero algo que lleva la pupusa de qué? Revuelta, el chicharrón. Vaya, decime cómo se elabora la carne de chicharrón. Ajá, el chicharrón ahorita en la mente no lo tengo bien claro. Ajá, pero es que sí se le agrega tomate, cebolla, chile, y lo lleva al molino. Después al cocer con manteca de cerdo, igual se sofríe la cebolla con agua, creo. Y ya se saca y ya se mete y está como por 45 minutos para que quede por el chico. Para que no te quede también abogado. Ajá, porque andando una vez le quedó con lo que era todo. Ajá, mira a ver, el haribo lo lleva al molino, pero ¿y si hay una parte que no haya molino? Pues sí, vamos a ver cómo se hace. No, ahí hay molino. Mirá, una pregunta, una pregunta. Ajá. Tiene que ser mejor en esta comida. Mirá, ¿y la carne te la venden con hueso o sin hueso? No, sin hueso. ¿Sin hueso? Porque ahí te preguntan para qué queda el cicerrón, ¿para porcusa o para comer? Oh, bueno. Antes de ver, si le ayudaba bastante a mi tija, era en prepararle los frijoles, sacar los frijoles ya cocidos, un guacalito, echarle cebolla, todo eso va. Porque mi tía hacía cufusas en un tiempo, donde vive mi abuela Juana. Y le ayudaba a preparar el pollo y toda la cosa. O sea que vos ya puedes hacer todo eso. Sí puedo hacer todo eso, pero así como torcer las cufusas. Dice que puede hacer todo eso. Y Julio, ¿le hace falta algo, sí o no? Sí. ¿A todas, papá? Y ni cuenta. Se está diciendo que a nosotros nos hacen falta limones. Eso es lo que ustedes refieren. Limones. Yo dije, hay que llevar limones porque se ven bien ricos. Yo sé que eso es. Es que esto no es competencia. Yo sé que en esto... Vaya, si no es competencia, dale un tono. Va. Es que esto no es competencia. Solo para que ustedes empiecen a buscar en su mente que les falta. Dicen que andan viendo los errores porque prácticamente se están haciendo bien. No. No estamos en competencia. ¿Este qué es lo que nos falta? Decirle vosotros no. Ahora no pueden decir porque no estamos en competencia. Es que competencia. Es que a mí... ¿Cómo lo dijiste, pues, diablos? No, no estamos en competencia. ¿Por qué no lo dijiste? ¿Por qué no lo dijiste? ¿Por qué? Es que esto es como una exhibición de pupusa. ¿Ah? Es quien hace la pupusa más buena, ¿verdad? Ajá. Más grande. ¿Es qué? Lo que la Nayeri dice es que cuando hacemos lo de lo inútil, ahí sí no pueden decir nada. Pero ahora que no es competencia. Es que si vos querés decir algo, lo vas a decir, papá. ¿Por qué eso? ¿Por qué nos falta? Pero Julio me dijo a mí, no le digamos porque... Ah, mira, te voy a decir algo. Tal vez nosotros no demos al pendiente de qué cosas nos faltan. Después a veces en la casa se va a acordar uno. Y tal vez ustedes estando aquí y no nos quieren decirlo. ¿Por qué no es competencia? No, es que nosotros lo tiraron. Ay, dejen las que ellas compren. Ajá. Ya, es eso, me puse. Un peso ahí no para mí. Ajá, decidió. ¿Quién está peleando, diablo? Es que no estoy peleando. Es que estoy peleando. Es que estoy a por la... Ah, no, no es eso. No es que está peleando mi chingo. Sí, mirenme. No es que está peleando mi chingo. O sea, ya comprado. Ya está la masa. Va, mira, este... Ya comprado todo. Ya comprado todo. Ya comprado todo. El momento, sí. Ah, ya hace rato. Y que estás allá. Vaya. No, pues... Dejándolo. Todos los camayuganos. Dejenlo hablar. Bien, alfabe está ahí como que no era. No, mírenme. Este... Mirá, este... En la sede, ahí. ¿Cuál es la de tu pupusa? ¿De qué va a ser? Ayote. Sí, culpa. No, es de ayote. Solo de ayote. Espérate. Y dice que uno en la despistada. No, de ayote. ¿Qué? Este, cuánto... Imagínate, nosotros va a ir. Te voy a decir para que veas que no nos faltan más. Nosotros llevamos la ruptura. Ya llevamos el chicharrón. Ya llevamos el queso. Ya llevamos el vinagre. Todo. Lo que no llevamos es ajo, consomé y todo eso. Porque hay frijoles tampoco porque allá hay costillos. Maíz allá hay. Entonces, ¿qué nos falta según ustedes? Pasado. No, ahorita tranquila. Ahorita tranquila. Vos lo que... Hacé la lista, lo que hizo la... La Nayeli. Máe, nosotros llevamos ayote, cebolla, este... Tomate para lo del volado del ayote. Llevamos el quesillo. Llevamos este... Repollo, tomate... Ajá, repollo, cebolla. Otra vez, tomate. Espérate, tú estás resumiendo el listado del chile. Ajá. Llevamos este... Repollo, la cebolla, este... Llevamos jalapeño, llevamos vinagre, este orégano. Oh, mira, hay un poco de... Llevamos pepino, llevamos rábanos, llevamos cebolla morada, llevamos... Quiero ver, ¿qué más llevamos? Llevamos los tomates para la salsa, llevamos jalapeño también para la salsa. Ajá. Y ahí no me acuerdo qué más, pero compramos todo. Ay, llevamos... Hay algo que nos mencionó. ¿Qué cosa? Hay algo que nos mencionó. Es que hay unas cosas que me han mencionado, pero no lo pueden revisar. Pero como quiero, porque... No sé si yo no la escuché, pero yo no veí que nos mencionara. Decime qué de qué. No veí que dijera que eso. ¿A dónde? ¿Quién? ¿Qué le valen? Por lo primero que comelo. No me metes vos, porque si te mueves vos, no me metes vos. Vámonos, pues, de aquí. Ya los echaron. ¿Ya viste los hombres, pa? ¿Tres o tantos cinco? ¡Bichos! Ayudarán a las bichas, hombre. No hay, déjanlos. Julio. No se hagan así. ¿Cómo vivieron y han criticado? No, no hay. Hay que criticar de la Dayeli y Gobe. No, ya que los dejaron allá a Pei trabajando. Miren, pues, jones, no se puede. Déjamele, pues. No, diablo, hasta allá voy a hablar. No, déjamele, pues. Se habla para la venta, y la gente se hace por agresión. Ajá, se hace por... ¿Qué hablo? No, jamás trae ahí en el mercado. Jale, sí o no, que a eso nos mandaron a nosotros, pa, que los vinieramos a cavar, dijeron, pa. No, ayúdamele. ¿Qué hablo? ¿Qué hablo? ¿Qué hablo? ¿Qué hablo? A mí me dijo que iba a buscar en una pelutería, iba. Ahorita Chito me anda cavando, pero en la noche cuando yo le doy pupusa, no, 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 no. Vá, creer que ni las hace buenas. ¿No las hace buenas? ¿Qué hablo? ¿Por qué no las hago buenas? ¿La tengo buenas? ¿Qué hablo? ¿Qué hablo? ¿Qué hablo? ¿Qué hablo? Esta bicha, aquel video que dice carne del mercado. Ajá. ¿Entre más barata o más? ¿Cuál? ¿Más rápido se va? Ajá, carne del mercado, ya vamos. Buscarlo y ya vas a ver. Ya la voy a buscar. Ahí estaba bien barata esa carne. Sí, un chistoso. ¿A dónde? Allá. Rápido le está viendo la carne al muchacho. Sí. Yo creo que estaba desgazando. Ay, ya sé, ¿qué se están refiriendo? ¿De qué, pues? Buscarle, que es un chistoso los videos, hombre. Cerdos marranos. No lo busques, por favor. Sí, sí. No, no, no. No sé qué es eso. No, y no de eso, chichas rompen y eso lo hacen. Ah. Del cerdo marrano. Miren, ve. Es un chico mal pensado. Y es lo mismo, pues, cerdo marrano. Lo mismo, eh. Y le decimos, mira, acá lo traigo, hermano. Oh, bueno. Vaya, las llenas, ahora no me dijeron mi amor por aquí. No, es que es más allá, te digo, en el otro. Ay, no me dijeron mi amor. Seca una, tú me dijeron. Es que acá me dijeron mi amor. Aquí, aquí le estaba diciendo yo, a ver. ¿Para qué te pongas la mascarilla siempre en otro? Solo te bajaste la mascarilla y se asustaron. Como yo te estoy jomando. ¿Qué pasó? Es que la mascarilla te quita el plantel, hombre. Quítatela. Por eso mañana vamos a ir al derma. Ajá, dale, dale la mano. Esta vez, si quieres que haga con los pollo, que andan ahí. No. Agarra de la mano, vos. ¿Pero qué le pasó? ¿Qué le pasó? Venía el sapo. Ya, pégale con la rodilla le voy a pegar a la carretilla, hombre. ¿Va? No, no, no. No, no, no. Va. Ah. Ah. No, 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 no. Lo sos yendo. Ah, padre, no, 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 no. Ay, madre. Vos contesta. Por eso. Por eso. Camila, ventea. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No se molestió. ¿Qué pasó? No se lo dice. No se lo dice. a la salsas a la salsas a la salsas y yo le digo pero ni yo que no sé que va a dar un truco de cocina echale jocote mirá, solo se pone a sacochar tomates le echa chile, le echa cebolla ajá, acabal mientras estaba grabando agarrar un jocote a robar un jocote cállate no hombre oye pepré probando si esta dulce no mentira no yo bien dije yo probas si esta dulce los pepinos jajajajajaj y que van a comprar mas? nosotros es tu se pararon yo no sé y chinga y chinga ah creo que idas para allá Llamémosle y caigámosle. ¿Vamos a salir por este lado o ve? Por aquí agarró chingada. Por este lado salgamos, ¿no? Sí, por la unión de la calle. Ah, ya creo que estaba. Ahí le voy a llamar porque yo hubiera... Armando le llamó. Ya que ni un hombre preso para eso. Sapo. Kevin, ninguna bolsa puede dejar. Ya le hablamos con Armando. Julio no ha llevado ni una. Julio no ha llevado ni una. Julio no ha llevado ni otra. No me lo pido dejar, ve. Vamos, Julio. Por aquí le vamos a ir, ve. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, pero por aquí le vamos a ir. Vaya. Qué bozo de tiramba. Por el pelo. Y a dónde está chingada. Cortándose el pelo, anda, dijo. No, el de León, la... No, la ADE sí, pero la... ¿Y entonces van a buscar a chingada por dónde está chingada? No sé, pero ahí debe estar chingada. Ahí sí, vámonos. Él sí va a cortar el pelo, pero... Sí. Sí. Miren, ve. Yo quisiera un reloj de esos, ve. Chiva. Compratelo. ¿Al rato? Sí puedes comprártelo. Al rato, hombre. Cuando... Cuando menos lo espere, vamos a comprar... Espera, chiquín. Ay, no. Ve si... Espérate, ya vas a ver, ya. Voy a volver a pasar. Tal vez me dicen... Hola, amor. Sí. O si no me van a decir... Ah, pues no. Perdón. A ver, este, vieja. Ah. ¿La pone toda? Gladys. 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 Cuando ya vayamos, Gladys. 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 Cuando ya vayamos. Cuando ya vayamos. Sí, sí. Sí, cuando ya vayamos todos para el microbus. Nosotros... Esperate. Mira. Si no los hablan, no les damos cuenta. Nosotros... Es que no nos acordamos. En la cámara nos va a fijar que nos acabamos. A la par pasamos y... Mira. ¿Ves? Eso se les olvidó. Ah. Eso se les olvidó a ustedes. Es que no todos... Es que el problema de ustedes es que se confunden. Porque ustedes creen que los mismos ingredientes que va a ocupar la otra, va a ocupar la otra. Ahí no es así. Algunas preguntas no solo se escuchen. No solo se escuchen. No solo se escuchen. Este ocupa, perdón, manteca. O sea, algunas personas con apés y lo que sé. ¿Y si ven si manteca es diferente? ¿Por qué me reembuja, Chiclin? Es que mirá pues. Quitate, te dijo. Ajá, quitate. Porque es todo el camino. La calle es libre, dijo. Ajá. Porque vamos a quitar del camino. Porque vamos a quitar del camino. ¿Por qué vamos a quitar del camino? Vos, Chiclin. ¿Los echaron del mercado? Sí, ya los echaron del mercado. De estorbo lo dijeron. Una señora estaba maldurada. Así es la vida. Ni modo. Ves que por eso... Si salen mal los videos es por eso. Ajá. A veces por eso pierden la clientela porque no... Y si les compramos. Más clientela le va a venir. Pues sí, claro.